¡Suscríbete! Estoy deseando verles. ¡Hola, Cata! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡Qué serio! Realmente es un milagro que esto siga en pie. Pero sigue en pie. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Yo te juro que creo que lo podría reconocer así. Oye, pero el árbol no es magnético. No, es una ilusión óptica. Yo una vez hice la prueba con una botella. ¿Te la tomaste? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame! 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 ¡Vamos! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Y dos! ¡No! ¡No! Nos tomamos la última por los viejos tiempos. ¿No? Me quiero brindar por los viejos tiempos. Me cago en los viejos tiempos. Hay que hacer cosas, hermano. Y hay que hacer que pasen cosas. En esta casa donde mierda sea. ¡Qué marmar fría!